Martes 5 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Elk y el Bisonte Americano en Tierra de Grizzly. Nos desplazamos a las tierras del mítico oso grizzly con el objetivo de dar caza un gran trofeo de esta especie. Durante nuestros recechos veremos y abatiremos dos especies tan representativas de la fauna norteamericana, como la primera, el Bisonte Americano y ese impresionante ciervo conocido como E, aquí en Cazavisión.